hola hola que tal parceros y parceras de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno estamos de regreso con snake en la base madre y nos salta esta cinemática donde se aprecia una pelea entre el personal y bueno los dejo con el vídeo entonces espero que les guste dejen su like compartanlo en sus redes sociales comenten y suscríbanse al canal chau chau no y 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 ¡Suscríbete! ¡Boss! ¡Boss! ¡No traemos armas sobre los comandantes! ¡Claro por ti! ¡Claro por ti! ¡Esta es tu familia! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Está mal para ti, ¿sabes? ¡Morale se cae! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Si ve alguien que está en la espera, ¡tú le damos un trabajo para hacer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡M irresponsabil, tu tío! ¡Suscríbete! ¡Vad, ¡Hay algo de carne para pagarme al menos! ¡La CQC es horrible! ¡Ven a ver después por un mensaje que no se olvides! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la corrupción está cuidada. Bienvenidos a casa, boss.